Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo videoblog, esperemos que hayan tenido un feliz año viejo, un feliz año 2019 y que este 2020 pues esté lleno de muchas bendiciones y mucho logro para ustedes, que sus propósitos se cumplan y sus metas las logren así que, pues mejor eso para todos ustedes, pues nada quiero hacer este videoblog para ustedes, ¿por qué? porque pues ahorita, este, de, voy para Los Ángeles, voy para, para la casa del perro y pues, ustedes ya sabrán, hay que, ahí es la tienda donde venden las guitarras voy a ir, no sé si voy a comprarme una, si quieren saber, pues quédense hasta el final del video obviamente si la llego a comprar no la voy a mostrar y en los comentarios quiero que ustedes adivinen que guitarra es, si llego a comprar una así que, y pues, si la compro, pues ya saben que le voy a hacer review y comparaciones con las otras guitarras este, de, ahorita la chavalona vino al, al Starbucks voy a comprar un, un café, un té, perdón, un iced tea porque, pues está largo el camino, tengo una hora así que, pues nada, ahorita voy para allá, son exactamente las 12.53, voy a llegar a la 1.56 allá a la casa del perro, Los Ángeles y pues vamos a ver, quiero comprar una, aún no sé si me gusta la que quiero, me la traigo, si no, pues no pero, pues si ustedes quieren saber, quédense hasta el final del video y, pues si me gustaría, este, como ya les dije al comienzo del video, que, que dejen en los comentarios que, que guitarra creen que este, me haya comprado o me voy a comprar, así que, pues nada, esperemos y disfruten este video el camino va a estar largo y, pues nada, no se les olvide por ahí seguirnos apoyando como lo hicieron en el 2019 este, de, como ya saben, pues nuestro canal fue borrado y, pues estamos empezando con este nuevo esperemos que tengamos el mismo apoyo que hemos tenido que tuvimos con el otro, perdón y, pues nada así que, este, tengo muchas metas para, para yo este año quiero empezar a componer un poquito este, un poquito más déjenme en los comentarios que les gustaría que yo compusiera a canciones románticas, corridos a, les hago un recordatorio yo no tengo mucha experiencia en esto estoy empezando como muchas personas y, este, de, quiero hacer mi, mi intento, pues y sé que, pues lo voy a, lo voy a lograr si Dios quiere ya tengo, como unas tres canciones cuatro o cinco por ahí, escritas que ustedes a lo mejor ya la conocen ya las conocen y, pues esperemos que si este 2019 me ponga a escribir un poquito más pues, apoyen igual las canciones porque esa es una de mis metas de este año a, meterle un poquito más a, a las canciones ineditas así que, pues, nada esperemos seguir contando con su apoyo ya la chabrona ya agarró su IT compró este que es uno, este, de ¿cómo se llama? Dragon no, no es Dragon este sí, el Dragon no es el Strawberry, no sé qué no, mi amor, el Dragon, mira ok, es un Dragon ah, ¿te lo recomiendas o no? sí así que, váyanse al Starbucks y cómprense uno yo no quiero nada y no le pedí nada porque ando mal de la garganta yo soy muy delicado vamos a decirlo así entre comillas que si tomo algo frío cuando estoy, este, de como con tos o que me come la garganta me madre a mí y la chabalona es al revés porque la chabalona este, cuando está mal la garganta tiene tos o gripa y si ella toma frío a ella le ayuda y a mí no a mí me chinga sé que obviamente lo frío es para matar las bacterias ¿no? porque lo calienten las las remuneraciones bueno ese es otro tema así que nos vamos más adelantito y ya saben dejen su comentario síganos en nuestras redes sociales Instagram que es la que estamos más activos Facebook y obviamente aquí en el canal de YouTube Snapchat ya saben que todas nuestras redes están en la parte de abajo en el link ahí vamos a dejar toda la información en nuestras redes sociales también sigan a la chabalona que tiene en sus redes la chabalona y la de Adi Makeup así que si nos vemos mujeres aquí vayan y sigan a la chabalona porque este día le van a pasar a hacer tutoriales de maquillaje y todo ese rollo así que nos vemos más adelantito bye ¡Gracias! 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 oiga familia que creen que sorpresa nos acabamos de llevar la casa del perro está cerrada acá atrás valió madre ¿qué hora que me das de reversa? sí, de reversa bueno, me das de reversa porque está cerrada la tienda y acabamos de marcar y nos dijeron que ya valió madre así que pues ni modo, se fue la sorpresa ok, guachen, ahí está la casa del perro espera, espera y está cerrada está cerrada valió madre pues ni pedo, así que no vamos para la casa así que pues yo que quería pues darles un videoblog a ustedes y una sorpresa pero pues no se pudo así que nos vemos hasta la próxima saludos para todos ustedes, bye bueno, pues ya ya que la tienda está cerrada este, vamos a dar una vuelta aquí y a ver que yo y a ver que yo que pasa bueno familia, pues ya este, la otra tienda de galleta está cerrada y se movieron de lugar están en este nuevo lugar así que pues esta es la guitarra por la que yo venía no se, no se, no se me quedo de ver esta guitarra creo es igualita a la legacy igual que la legacy pues es la legacy no más que las ilustraciones estas que traen en las orillas y todo el rollo y como Jairo Guate lo mencionó hubiera estado chido que lo hubiera traído acá también las ilustraciones la maquinaria es igual simplemente que pues son color blanco pero pues es edición limitada pues si me entienden entonces pues tendría yo la guitarra edición limitada es igual que es porque mucha gente me pregunta oh cuando vayas a la casa del perro este, haz un pequeño review de la, de la, de la, de la de la TT y pues aquí está mire guache esta es la TT ¿no se acuerdas? bueno pues mira aquí está la otra guitarra que es igual la legacy pero está personalizada en color rojo aquí en, en la casa del perro venden estas no las venden solas estas las venden en par la de 6 y la de 12 así que si quieres venir y quieres comprar una la vas a, no te la vas a poder llevar vas a tener que llevarte las dos si en verdad la quieres el precio de esta tampoco lo trae el F381 la lejas igual pero el precio no lo trae aquí no sé si la otra no sé porque este no trae el precio pero bueno lo único que está bueno esta que está aquí está un poquito del cable lo tienen los tres sueltos las cuerdas están viejas pero pues con una con un encuerdado nuevo que da perra y pues está chida la guitarra es rojita miren de hecho otra vez que pensé que tenían una barra a ver y pues la chida la guitarra de parmera y quisiera tener todo el gran pinche colegio yo bueno vamos a continuar mostrando las maras y caras a ver a ver con otra que me tocamos yo la yugo ya la toqué pero no esta es una esta es una la serie de esta guitarra es una GJ712E12BSB oh esta si tiene las cuerdas bien pegaditas ay 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 esta es el final no trastea trastea no tiene esta guitarra esta guitarra tiene bien pegaditas las cuerdas ay mas ti pero trastea mucho esta desafinada eh no trastea esta como mal calibrado no se que tendra pero pero bueno vamos a continuar esta es una de las de las G series esta el próximo no tiene que bancar no se porque vamos a llevar la guitarra hay un video por los revistos así que pues es importante porque si me la vamos a llevar de hecho bueno que si la tiene y creo que es la única que es que no te reo yo pero pues vamos a ver eso así que más a ratito se la voy a enseñar mejor como están los videos pero es el error de comparación es un mensaje esto no lo vamos porque vamos a hacer el apagar yo por eso quiero que la y mi vida y no pues a ver a ver escuchar buenos corridos siempre pendiente de todo me gusta ser precavido no me gusta ser confiado siempre andamos bien al tiro y no me gusta ser la no me gusta ser así que no me gusta ser si que me encuentran, para eso me sobran parques, no me creo más que nadie, un poco me siento grande, me gusta que me respeten y he sabido respetarme. Aquí vengo desde abajo batallando, y todo lo que tengo nada ha sido regalado, siempre le he chingado pa' tenerlo quelorado, aquí andamos al tirante, saben que yo no me rajo. ¿Qué tal familia? Pues como ya han de ver, ya vieron ya la guitarra y vengo contento por eso, pues nada, ya vamos rumbo a casa, estamos a, bueno pues ya pasamos un poquito, por la neta, así todavía, estamos a una hora de la casa, este de, pues nada, pues ya la compré la guitarra, la tengo en mis manos, viene atrás, que más, pues nada, este, déjenme que videos quieren saber, quieren que yo las compare con la, quieren que yo les explique los detallitos que traen, pues cosas extra que traen, déjenmelo saber y yo con mucho gusto lo voy a hacer, cualquier video que ustedes quieran saber, déjenmelo saber en los comentarios. Así que, pues nada, gracias por ver este video y nos vemos en el próximo, ahí estamos.